En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el decana de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice me voy a pescar. Ellos contestan vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice muchachos ¿tenéis pescado? Ellos contestaron no. Él les dice echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro es el Señor. Al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153. Y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice vamos almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca toma el pan y se lo da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Jesucristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Un nuevo y rico relato de otra aparición. Y todo ocurre en el marco de un día que podríamos llamar normal. Un grupo de discípulos pasan la noche echando las redes. Pero no consiguen nada. Una voz desde la orilla les orienta hacia dónde lanzar la red. Y hay éxito. 153 peces. El discípulo amado sospecha que algo raro está ocurriendo y descubre al de la orilla. Es el Señor. Las reacciones ya las sabemos. Hay unos discípulos que habían perdido todo sentido de dirección o motivación. La escena en sí es de una simplicidad casi trivial. Pescadores cansados y frustrados. Aquellos que presumían de haberlo dejado todo, en realidad no lo habían dejado. La decepción les hizo volver a lo de siempre. Es una de las cosas que más miedo nos tienen que dar en este momento. Cuando vemos tanta gente desengañada del sistema social, de la política, incluso de la iglesia. Andar deambulando en el mar del mundo, perdidos y fracasados tras muchos intentos. Buscando una pesca que nunca llega. Jesús resucitado es la solución. Jesús espera en la playa con el desayuno preparado. No dice ni palabra ni explica nada. Lo que importan son los hechos, que consisten en acogerles y en darles plenitud. Hasta el número de peces, 153, tiene un significado en concreto, de totalidad. La nueva vida que se inicia desde el resucitado y su mensaje alcanzan a la totalidad de los seres humanos. Una sola pregunta. ¿También yo me encuentro navegando, perdido, sin buscar con la mirada en la orilla al resucitado que me orienta? O dicho de otra manera, ¿el rumbo de mi vida está marcado por Jesús? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias.